Mi personaje es un ingeniero experto en explosivos. Chan, 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 chan. Algo explota. Claro, que pobre hombre, tiene una situación familiar, personal, con su mujer, un poco incierta, no está pasando por un buen momento. Y empieza la historia con que es un día muy especial, es el cumpleaños de su hija, tiene que llegar a las 5 de la tarde a su hija para llevar la torta, para que se pueda cumplir y efectivizar el cumpleaños de su hijita. Y nada, empieza a vivir una serie de situaciones que impiden que eso ocurra y termina sumergido en una pesadilla.